Si quieres saber más sobre la historia de mi fancanon, FNAF NG, no olvides ir a mi DeviantArt, lugar donde tengo más arte e info sobre él. Y si te agrada la idea de que saque más animaciones como esta de FNAF NG, puedes apoyarme donando un dólar por mes a mi Patreon, así ayudarías a la producción de más animaciones. Like y suscríbete.